Muy buenas noches y bienvenidos a un nuevo capítulo de Vértigo Extrepo. ¿Cómo estás, Alvarito? Yo muy bien, Lucho, pero no sé cómo estarán nuestros siete invitados de esta semana, porque vivirán una experiencia claustrofóbica. Así es. Nuestros nuevos siete famosos tendrán que trabajar durante 48 horas dentro de un supermercado. Vamos a verlo. Hola. Ay, que otro salvaje de la limusina. Chucho, están botoniveles aquí, ¿eh? Ahí viene alguien. ¡Eh! ¡Ay, qué! ¡Oh, la preciosa! ¿Cómo está? Ah, no. ¿Viene la Patti Valdonao? ¿Es lejos lo mejor? ¡Top, top, top! ¡Oye, la lora! ¡Que se puede sacar a Bato! ¡Ven a la abuela! ¡Va a la abuela! ¡Patricia Valdonao! Ok, la vamos a pasar malito. Perdón, una es que acabamos todos. ¡Santa, santa, santa, santa! ¡Cuncha le vale, Martín! Muy bueno el grupo, puta, qué bueno. Hay huevuelos de todo tipo. ¡Puta la hueá! Esto, rechucho, guía, es tan carabato que yo. Soy yo, un pollito al lado de él. Oye, yo no conocía. ¿En qué barrio andas tú? ¡Puede el grupo de Miami! ¡Gracias! ¡Gracias! A contar de este momento van a conocer a quien tendrá la responsabilidad de nombrar al inmune y también al primer rival del desafío vértigo. Lo dejamos en manos del gerente de Jumbo La Dehesa, el señor Rodrigo Tobalina. Rodrigo, nuestros invitados quedan en tus manos. Mucha suerte y suerte a ustedes también. Que les vaya muy bien. Gracias. Mi nombre es Rodrigo Tobalina, soy el gerente de Jumbo La Dehesa. Ustedes a partir de este momento quedan a mi cargo. Deberán cumplir al pie de la letra cada una de las políticas de calidad y servicio que Jumbo tiene. responsabilidad y compromiso. El que cree que lo está haciendo bien, yo me encargaré que lo haga mejor. Y el que lo esté haciendo mal, quedará eliminado. Acompáñenme a reloj control. Qué mal genio que a mí no me vengan a decir con cuestiones porque yo tengo la mano más rápida que un viaje de laucha. Están adentro de Jumbo y a partir de este momento hay reglas que cumplir. Está prohibido usar celulares, prohibido usar joyas, aros. Para las mujeres, uniforme impecable, uñas limpias, se pintan en color suave, cabello tomado y peinado. Para los varones, uniforme impecable, manos y uñas limpias. Los hombres no pueden usar bigote. Y para todos, prohibido fumar, mascar chicle. En los casilleros está su nombre y está su uniforme para la próxima tarea. Elie Castro, Pati Maldonado, Pamela Díaz. La Pati indica el bigarro, chico. No, pero esto no me queda bueno, te lo digo al tiro. Esto es para una señorita, para una señorita, mire la caderita. Además de ser gordita, tengo la pantalla. Me dio onda. ¿Y vos? Para ir conmigo, una con esta hueá, ¿no? Van a pensar que soy flecha. ¿Eso te va a ser pístele, señora? ¿A mezclarlo a lo único italiano? Tirole. ¿Y por qué ella tiene delantal de pantalón y yo no tengo pantalón? Por favor. ¿Cómo se agarra esta hueá acá? ¿Eso es donde? ¿Se le va a mover? ¿Por qué? ¿Acá te lo pongo afuera? Pues sí, May, ubícate. En verdad es que va a decir que mira, pero harto sea. A ver cómo estoy atrás. ¡Ay, qué vida! Si no tienes más vigilado. Cuesta, ese nació conmigo, ¿cómo? Desde que empecé a tener 18 años, que número corto. Así que no tiene presa esta hueá. Oye, pero no tan cortita, ¿ok? Permíteme un largo que no sea tan corto. ¿Pero por qué no la sabía que es cochina? Hola, mi reina. ¿Qué es lo que sería en esto? Es como agüita, ahí tiene leche y tiene café. ¡Ah, la raja! ¿No hay hueá de un hueco? No, pues, esto es el maicón. Sí, está en el talla de este hueco. ¡Vame, te veís más delgado! ¿Podrías estar así siempre? ¿Voy te veís más fuerte? ¿Voy a ir al barcelo? ¿Quién picárselo? ¿Cuánto me sacas de Pendergarde? Yo pongo escofleto, vestido así, pero igual me quiero, ¿eh? ¿Y el pato? Se ve una mezcla entre cabrachico y hueco. Muy varonil no es. Me le voy a poner empeño para que... ¿Qué parece la pati? La presidenta de las Damas de Verde. ¡A toda honra! Espero que hayan disfrutado su desayuno. Ahora vamos a trabajar. Pamela Díaz con Patricio Laguna, pescadería. Don Patricio, usted está representando a Jumbo. El gorro bien puesto. Señora Eli de Caso, usted será cajera. Y su empaquetador, Claudio Reyes. May Santa María y Patricia Maldonado serán reponedoras. Señor Benny, parece que usted no me entendió. Tenía que afectarse su bigote. De nuevo con la misma hueá. Lo lamento mucho, pero no tiene precio. Señor Benny, para usted tengo un trabajo especial. Usted será la mascota Jumbo. Y va a entretener a los niños en la puerta principal. Y a mí que está adentro. Necesitamos saber dónde buscamos la mercadería. Estáis reponiendo. Yo a la compañera me aviso que la mercadería lo veo. Ok. Mira, Pati. Lo puedo sacar así. ¿Qué llevo pilladita? No, los caros chicos tengo que llevar un falzario muy fino. A que los chicos no se me expandan. ¿Cómo estoy? Me encantan los niños. Yo tengo hijas. Son muy tiernas. No lloran nunca. Son muy amorosas. ¿Cómo están? Me siento como el culo, pero igual firme. Un calor impresionante acá, la boda impresionante, de veras. Ahí improvisaremos cualquier hueá. Bueno, ahora sí que parezca un boda serio. Se asuma. Van a sacar las truchas. Y ahí las maten ustedes y les sacan las trivas y después la viendan. ¡Ságanla! ¡Pero no! ¡No mate, no mate! ¡Oh! ¿Por qué se toca esto? Eso es para multiplicar algún producto. Recuerde lo más importante. Buenos días, buenas tardes. Tienen su tarjeta de yumbo más. ¿En cuántas cuotas pago? Pero espérate un poco. Es que a mí me cuesta mucho el tema de las teclas y los números. Me ha costado toda mi vida. Prendete esa. Estamos habilitados para empezar. Ya. Estamos listos. La señora Patricia, no puede estar listo si no está alineado. Más perfecta. Mejor. Sin embargo, tiene que sacar este porque está con el precio ahí. Y el cliente no lo va a ver cuando tenga mercadería. Pero la mail lo puso. Pero usted es compañera de ella, ¿no? Colega. ¿Es colega? Sí, compañera, no colega. ¡A la suceso! ¿Y cómo arreglo esta cagada ahora? ¿Caído? ¡Oh! Pues que tapaste el carro, ponme ahí. Dejaste tú de que le ha vuelto el carro porque te dio el precio tapado con el tuyo. A ver, dame, dame. ¿Qué es lo que pasa? Sí. Y ahora vamos a pegar ese, gordita. Espérate, no te desesperes. Mira cómo me corre el agua, mira. Derecho. Derecho, derecho, derecho. ¡Ya! ¡Perfecto! ¿Por dónde yo voy? ¡Oh! ¡Ay, gran p***! Casi he hecho bajo todos los huevos me he hecho nada cagando de esta b***. No hay ni un niño para darle a una b***. Hola, niña, ¿cómo estáis bonita? Toma. ¿Qué de Carmelito? ¿Cómo te llamas tú? Ufa, espera. ¿Cómo estáis preciosa? ¿Cómo te llamas tú? Todo en fila. La bicicleta, vamos la bicicleta, vamos. Probando. Paso, la tijera. Vamos probando. La guitarra. La cara teca, así. A ver, ¿quién lo hace bien? Mira la chula. Ah, buena idea. P*** que son inteligentes los niños. Pónganse todos estos. A la una, a la dos y a la tres. Toma, toma. Bien, bien, bien. Eso es cagado. Sí, vos, todos, no tienes que sacar tres. ¡Ah! Tienes nervios, güey. ¡Ay, ay! Pégale, pégale. El cachazo, el cachazo, el cachazo. ¡Ah! ¡Espera, güey! ¡Arriba! Ya, ven. Si está con un cuchillo más peligroso, ¿sabes? ¡Cuidado, cuidado, cuidado! Hoy después nos van a dar la trucha, que es ridículo. Yo voy a terminar más cabría que no sé qué, porque esta cuestión sí que está difícil. Gracias a Dios me tocó en la caja, mi hijita, tendría en Cuba. Imagínate una tremenda cola de gente esperando y yo sumando con los dedos. Perdona, pero muchas gracias por ayudarme. Señora Eli. Sí. Papel de mantequilla, por favor. Señora Eli. Papel de mantequilla. Papel de mantequilla, por favor. Sí, perdón. Por favor, ¿dónde está el carro para poner la mercadería de la clienta? Estoy esperando que lo pase para acá, señora. No, no, no lo rompí, venía roto, compadre. Está y paletea, vengo a ayudarte. No, 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 no. Lo rompí acá Mario Carmen Toro. Vamos, el otro 2020 que está metido. ¿Cómo quiero salir de esta güea? Colegas, ¿cómo está la pega? Buena. Ay, me gusta. Desde hoy también yo fui incorporado como un güevón aquí de los niños, una sauna. Bien. Pero lo estoy pasando bien. Pente ahí un vida, güey. ¿Cómo está Eli? Madre m Meh, que no voy a apostar aquí. Está la genial. können que yo soy más una K corporativa de esta pues así que usted no me viene decir lo que tengo que hacer. ¿Me entiende rechucho? ¿Cómo está este güey acá? ¿Se porta bien? ¿Y si quién, perdón? Este güey que está empaquetando es bueno. Me dijo que cuadrita ya para rechucho, pero igual. Qué asco, güey. ¿Qué le estamos haciendo? ¿Le estamos haciendo toda la pega a mi compadre? Y no encuentro joyas, una perla. ¿Qué te embasto, eh? Qué asco, güey. Ay, qué asco. Pero no le echamos los cubos. Le echamos la guicha para que... No, ¿cómo no? No, 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 no. La Pamela sabía cómo eviscerar las truchas, que eso era súper complicado de matarla, o peor. Ahí como los erizos como que anduvieron, como que les costó un poco. Anduvo reclamando el pato porque se pinchó los dedos. Pensé que iba a ser más terrible, pero no, no es tan malo. Igual el olor es medio asqueroso con la Pamela. Hemos tenido muchas diferencias, como todo el mundo, pero... Nada, pues somos... Creo que en el trabajo podemos completar a Elizabeth. Hay gente con la cual uno puede trabajar y con otro que yo sinceramente no trabajaría nomás. Yo no soy la próxima ruta de eso, nunca. Y aparte que el pato nunca me cayó mal, mal, mal. Porque estabas en la suerte de algunas cosas. Disculpe, ¿cómo la rendieron? Bien, excelente, bien, súper bien. Muy bien. Buena, para mantenerse así tan rica como está. ¿Y quién me va a ayudar? Ayúdenme. Ya, por favor. ¿Te lo puedes? Sí, pues aquí voy a ir peca hasta el momento. Agotadoramente interesante. Para mí como acto, sobre todo, vivir otras experiencias, nosotros estamos acostumbrados a vivir mundos que no nos pertenecen. Este no lo había vivido nunca. Oye, es un trabajo que se requiere de estar muy alerta. ¿Tenieron mi jornada conmigo? Ya. Un poco lento, pero lo hicieron muy bien. Muchas gracias. Un poco lento encuentras. Salvaje esto, Pati. No me digas nada de espalda. Ay, yo ya la tengo hecha. Oye, ya la he hecho. Mira, mira aquí, está ahí, mira aquí, está ahí. Pobre Bernie. Bernie. Hello, Bernie. Qué calor, habré perdido vivo dos kilos en este güey. Pero igual prefiero haber hecho eso que no se acaben los bigotes, pero se tocan ni cagando, así que. Ay, 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 va descansado un ratito, hombre. Mar, sabio, chuchito. Esto es un calor, incluso parece saúl en este güey. Te voy a responder un poco de los niños acá, porque putas me están agarrando, me empujan, me hacen caer. Ay, siete, siete. Hasta acá se me rasca en el cuán. Ay, ay, así que quiero un poco de aire y ventilación. Ojalá que me cambien de alubro, porque en este güey, la verdad, que es un calor impresionante. Difícil ganar plata en esta güey. ¿Y cómo te sentiste cuando nos dijo van bien, pero van lenta? Y yo era como, ay, ¿cómo que lenta? Cuesta, mamela. Ya te quiero ahora a ti con el carrito y las latas. Yo te quiero ir matando... No, 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 gracias. Pescado. Lo bueno es que eso te prepara para la cocina. Al día que te tienes que cocinar, Manuel. Muy bien, imagina, perdóname. Yo no. No, no, porque hay que ir a la suya. No me haría nada más la aprender a... Pero sí es fácil. Yo cuando me fui a España con Manuel, no tenía nada que hacer como era un gomero en la casa. Me compré un libro de cocina y aprendí. Ahora, yo pienso. Ese es el problema. Yo nunca he tenido la oportunidad de ser un gomero. Siempre he tenido que estar trabajando. Pero uno con los suyos, que le toca de todo. Pero, o sea, es que los fines de semana, negra... Yo no tengo nada que estar haciendo nada que me mantenga. No, no, sí. Pero uno es que se mantenga. ¿Pero se matan bien tras? ¿Envidioso o huevo? ¿En ese juego? ¿Envidioso? No soy envidiosa. ¿Envidiosa o la huevo? Envidiosa o la huevo. ¿Cachai el trabajo, no? Yo una llena feliz de la vida compa y se va. Y no tiene idea de lo que pasa acá. Gracias, mi guacho. Yo dije a Miami me lo tomé todo, me encanta el ronco Coca-Cola, me fascina el ronco Coca-Cola. ¡Me lo tomé todo! Estoy escuchando los cuentos de la Patti con Maldonado, que Miami se agranda con la guaya de Miami. Cualquiera se queda dormido. Bueno señores, ya terminaron su primera actividad. Necesito más responsabilidad y más compromiso de parte de ustedes. Señora Pamela Díaz, señor Patricio Laguna, descuidaron al cliente por conversar entre ustedes. Señora May Santamaría, señora Patricia Maldonado, muy lentas, falta dinamismo. Recuerden que el cliente no puede esperar. Señora Eli de Caso, señor Claudio Reyes, ustedes eran la última cara de jumbo. El cliente ya está cansado de comprar y fueron muy lentos. Y por favor señor Reyes, no le coquetee a las clientas. Señor Benny, le vuelvo a preguntar, ¿se va a afeitar o no? Disculpe señor, ya le dije, no me afecto ni cagando. Disculpe el término expresivo, quería decir, ni cagando, o sea, ya, misma hueá. Le recuerdo que usted, con el traje de yumbito, no manejó a los niños. Por el contrario, los niños lo manejaron a usted. Ahora les daré su segundo trabajo. Pamela Díaz y Claudio Reyes trabajarán en carnicería. May Santamaría y Patricia Maldonado serán promotoras. Eli de Caso y Patricio Laguna atenderán a los jumbo. Señor Benny, ya que insiste en no afeitarse, recolectará todos los carros de clientes en el estacionamiento. Ya su madre, me agarró malo este hueón. Ahora sí que soy más fresco de la mierda, ¿eh? Bueno, me cag*** igual no, porque no se cierra ni no cag***, mira. A mí me entretiene. ¿A ti igual no es cierto? No, pa' nada. Pa' nada, no soporto la cana de mecánica. O sea, no va a tener que soportar, pero mecánica. Nosotros vamos a ingresar a la carnicería y lo vamos a llevar a la cámara, van a poner unos cuartos, van a poner unas cajas, van a ir a limpiarme o ser molida. ¿Al tiro? Al tiro. ¿Al tiro? Les voy a entregar un pedido por cuenta telefónica. Cualquier producto que ustedes lo encuentren, preguntan por el encargado de sección y ellos les va a ayudar. Queremos saber cómo promocionamos los huevitos. Esto que le vale $1,490 queda en $8,90. ¿Le parece que hay chiquitito en $8,90? ¿Y el chico que es esto? Ya, lo tengo claro. Y también para que se acerquen a los niños le pueden dar un huevitito de regalo. ¡Ay, qué bello! Aquí me como un huevito de tonta. Pues le doy dos a los niños y el resto me he chistado. ¿Dónde tenemos que guardar? Acá caben un montón de huevitos. ¿Qué tal, jefe? ¿Cómo estamos? Bien, gracias. Yo soy el huevón del patio. ¿Sí? Sí. O sea, es el que va a empujar todos los carros juntando todo. Así me han dicho. Esta es mi tarea nueva. Esta es su herramienta de trabajo. No más de cinco carros. Bien asimado. Véngalo nomás. Tiene que ser difícil. Vamos. Para disimular un poco el olor a carne. Si no hay olor, hombre. ¿Verdad ahí? ¡Ay, está acá! Tomá, del lado que ves se me va a dar. ¡Ay, chico! ¡Ay, ayuda, bro de mi vieja! ¡Livánta, pocos! ¡Ya está, ya está, ya está, el gancho! ¡Me torió el gancho! ¡Ya, tenemos uno, listo! Esponja bronce. No, esa es otra marca. ¿Qué va? ¿Ese? Son unidades pato, toma. Déjenle. Con un blogio. ¡Vale, no, por favor! ¡Vale, no, por favor! ¡Vale, no! ¡Vale, no, por favor! 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 ¡Escuta que soy capo, meterme en hueá! Hogar, pasar. ¿Qué edad me quedaba cerca? La heli no me pierde. Me cambió con el flaco. ¿A dónde se fue? Soy un simple chofer. ¿Qué así me deja agotado? Pero ¿por qué estoy más joven? Pásale acá. Es una máquina del despedido de domicilio. ¿Dónde voy? Al Pugo Coco, ven. Mira quién viene ahí mi amiga Rocío Moreno. ¿Qué quiere? Cuénteme. ¡No! ¿Cómo? ¿Un filete para otro filete? Bueno, a ver, tú vas a hacer un asadito ahí. ¿Ya? ¿Quién? ¿Un lomo listo también? ¿Un lomo listo? ¿Esto? ¿Dónde está? Dígame, ¿cuál? Para darle veneno. ¡Qué gracioso! ¿Esto? Ya. ¿Con grasas o sin grasas, señorita Rocío Moreno? ¿Con grasas? ¿A cuánto está el kilo? ¿A cuánto está el kilo? 5.990. 5.990. ¿Para ti 8.990? Bueno, dame... No, no, mejor eso no. Te conviene que te atienda yo, Rocío, porque esta le va a echarse a dura la carne, pero como yo no le pego mucho, dale más. Hola, buenas tardes, señora. Tiene un 40% de descuento. Y le queda 899. ¿Lleve uno? ¿Cuál lleva? ¿Los dos? Los clientes se sienten como muy acosados cuando dos productoras... Correcto. ...al un tiempo y las dos hablando se pierden como... Y tienen que andar separados, ¿no? ¿Pueden andar juntos? Ok. Se chocó la hueá aquí. Ahí va, ya entendimos, ya la hueá. Se le quedan hasta los pantalones en este lugar. No, 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 como, no, como, no, como. Dame para 4 o 5 personas. ¿Para ahí cuánto me está cortando? Un kilo. No, 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 no. Suspende. ¿No quiere ahora la señorita? No, ese sí. Pero dame un poquito más. Yo pensé que te estaba yendo bien en televisión, pero parecía que viste que venía a trabajar acá. ¿Asiento molido tenés? ¿Cómo que no asiento molido? Dame, dame. Rápido, te voy a traer. Ya, tío. Relajado nomás, cabro. ¿Cachai el nivel de jeep? Sí, acá, mira. Es otro nivel. Es un poco de drive. Claro. Pero los malagaristas son de sopeño. No, los malagaristas son azul. Mira qué bonito, ¿eh? Mira qué lindo, por favor. No, y aquí las hojas son especiales, son doradas. ¿Vos quieres para adelante? Pero si me lo estoy mirando. ¿Cuál es la casa? Lo supo. 46, 42. Tengo que repartir los carros que voy a uno. Sí. Todo, todo, señorita, no hay problema. Estamos aquí para servirle. Un carro, señor, hoy es el día de la fruta y la verdura. Así que puede comprar cualquier hueá que es más barata de un otro lado. Aquí cóbrele un carro para que usted compre en toda la hueá que quiera. Acá es el día de la fruta y la verdura hoy, señora. Así que aproveche, señora, compre, que no hay donde chuche comprar más barato. Con gusto. Adelante, señora, usted es muy bonita. Ella, milagro. ¿Qué pasa con el medio de la señora? Aquí lo va, señor. ¿Cuánto sale? 3,665. ¿Chuletas? ¿Las chuletas están gratis para ti? ¿Gratis? Gratis. Dale. Dame cuatro. Ya ponte. Prueba de mi cuerpo. Prueba de los míos, son bastante buenos también. Prueba de los míos, son más ricos. ¿Por qué son más ricos? Ah, son más viejitos, pero son buenos también, son ricos. En 599.000 pesos. Esto es más en 599.000 pesos. Pero son buenos de más caro. Hola, buenas tardes. Hola. Venimos a dejar el pedido de Jumbo, por favor. No, vamos a chiquiarlo. Pues, la Eli se dio una caja con una mantequilla y esto, nomás. Permiso. Esta comida es como para dos meses. ¿Para una semana? No. Muy lento. Próxima es aquí, la chucha. Igual lento. Lento. Acá se necesita rápido. Ey, para, para, oye, ey, para, para, oye, tacha, está la moto. Si da igual que el carro vos fue acá, ya, y que, claro, sabía el ejercicio que había hecho contigo. Señor, señora, ¿cómo están? Tenemos que abrir los sellos para que usted chequee, viene exactamente lo que usted pidió. ¿A dónde se la va viajando? Terminamos. Estamos, ¿no? Sí, bien, sí. Mucho gusto. Chao. Chao, gracias. Gracias por todo. No, ya está, chicos, gracias. ¿Está bien? De que, cantado, cuando quiera, para que pase su casa, pues está maravilla. La carne buena es buena. Es buena, moza. Lástima que sea estúpida. Yo creo que, Pame, lo tuyo no es la opinología, lo tuyo es la carnicería. Mándale la quena a la reina ahora, po. Ahí está la moto. Lo hicieron muy bien, lo felicito. ¿Qué nota nos da? Un 7. Bien. Muchas gracias, jejo. Un 7, jejo. Chocale, pate. ¿Tuvieron buena disposición? Sí. Que se agradece, pero en los tiempos es muy malo, o sea, estuvo más o menos lento. A ver, como que es muy malo. Ah, un poquito lento, pero no malo. Yo creí que estuvimos bien igual. Sí, estuvimos bien, pero lo que pasa es que es un poco lento, porque el jumbo es muy grande. Lo único que me puso celoso un rato nomás, porque me estáis engañando con el flaco. ¿Cómo va a saber el cliente que usted se llama Benny, si no está usando su piocha, su credencial? ¿Cómo? Es cierto, me olvidé. Fíjate, la tengo en el casillero. Me armaron tanto, que el jumbo que ese, entonces me lo olvidé. ¿Qué negativista este, aquí, pura, me encuentro mala? Pero igual lo quiero. Me cargaron la mano por grupo de los bigotes, pero a muerte, si me saqué la chucha, dice que lo hice lento, pero ojalá que, no creo que se puede salir más rápido, porque casi me saco la chucha. Ahí está el jefe, chucha, escuchó la hueá. ¿Le están dejando la culpa a usted, que ustedes no almorzamos? Están chargando, huevo. ¿Cómo va a ir para chomeciles nosotros? Lo impresionante. Eran 20 cajas, pero son las 20 cajas así llenas hasta arriba, ¿cachaios, no? ¿Todo este rato estuviste llenando carros para arriba? No, como 40, 50 minutos, sacándome la chucha, empujando hueá, pero... Cuando le dijo al jefe, señor, le dijeron a usted que se cortaron los bigotes, ¿sí o no? ¿Se los va a cortar? Ni cagando. Y después le dijo, ¿sabe? No sé, yo creo que ni cagando, discúlpeme, pero ni cagando. Eso dije, salió el alma. Ah, sí, sí, es que yo pensaba que era un actor, porque el perigón es serio. No, es que se siente impresionante. Tiene la cara de mar, de hueón, concentrado. Pero si son ellos, Claudio Reyes, así te quería ver, por favor, maravilloso, pónganse por acá. Señoras y señores, aquí comienza el desafío Yerko Buchento 2006. Ojo que el ganador de esta competencia se va a ganar el almuerzo de Yerko. El equipo perdedor va a tener que atender muy bien al equipo ganador. Vamos a hacerlo mujeres contra hombres. El desafío se llama el precio justo. Yo les voy a mostrar un producto. Ustedes toman la pizarra, cada uno tiene un plumón y va a poner el precio que creen que vale este producto, ¿no se entiende? El equipo que esté más cerca del precio original, real, se lleva un punto. Se viene el primer producto. ¿Cuánto vale? Un kilo de pan. Un kilo de marraqueta, ¿cuánto vale? Sí, perfecto, ok, tiempo. ¿Qué dice, Pati? 600 pesos, 600 pesos. ¿Qué dice, Claudio? 650. 650 pesos, vamos a ver quién estuvo más cerca. 599. Punto para las mujeres. ¿Cuánto vale? Un parte por exceso de velocidad. Parte por exceso de velocidad. Estamos, tiempo. Tiempo, tiempo. ¿Cuánto dice, Pamela? 35. 35 mil pesos. 31. 31 mil pesos. 94 mil pesos la multa. Ganan las mujeres. Ganamos. El sueldo mínimo en Chile. Tiempo. No, no. Tiempo, tiempo, no. Tiempo, tiempo, tiempo. Tiempo, tiempo. No puede cambiarlo. No, no, no. 129 mil. 29 mil. 129 mil. No, tipo, más. No, 129 mil. 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 Sí, Claudio. No, mire, yo le dije. Tú, porque tú eres un hombre de negocio. Así que, atentos. ¿Cuál fue el IPC del año 2005? El IPC del año 2005. Tú eres un hombre de negocio. Debes saberlo. Pati, atenta. Las señoras de la caja lo pueden soplar. La gente que te trata un poco. ¿Cuánto dices tú, Pati? Cero cuatro. Cero puntos. Pero, ¿dónde vive en Estados Unidos? ¡Guachito! 4.5. 4.5. Señoras y señores. El IPC del año 2005. ¡Sí! ¡Tres más siete! ¡Una, puta! ¡Una, puta! Abrácense los hombres, por favor, abrázense. ¡El Kiko! ¡Es culpa el Kiko! Número de productos que componen la canasta familiar. Número de productos que componen la canasta familiar. Benny, más despacio. Tiempo. ¿Cuál es el Kiko? Diez. ¿Nueve o diez? Nueve. ¡Muévetela, diez! ¡Diez! ¡Diez! ¡Diez, dice la Eli! ¡Trescientos veinte productos, dice Benny! ¿Están seguros? Sí. A ver. Señoras y señores. ¿Qué es el camión familiar? La cantidad de productos en la canasta familiar es... ¡Sí! 482 productos. ¡Abrazo a los hombres! ¡Nunca para los hombres! ¡Bien, bien! Estamos ganando el almuerzo, bien. Oye, no cuida. La otra está en los diez productos. Pero sí te gusta ayudar a la gente. ¿Qué tiene que ver, güey? ¡Tú 428! ¿Cómo que no tiene que ver? Nunca, nunca supe. ¿Con qué se le viene y pesa? ¡Nunca, nunca supe! Pero, pero, nombremos un producto de la canasta. El aceite, el arroz, el azúcar. El whisky también está. Correcto. El whisky. Correcto. No, hay que ser muy ignorante para no saber. ¡Cabón! ¡Cabón también! Bueno, nos vamos al siguiente. ¿Cómo ignorante en ese sentido? ¿Para Carlita para responder esto? ¿Para cuál de los dos? ¿Para cuál de los dos? ¿Cuánto vale? Una liposucción simple de abdomen. No entangue ni en Buenos Aires. Aquí. ¿Estamos? Eso. Eso. ¿Cuánto dice Pamela Díaz? Un millón seis. Un millón seiscientos. Dos millones dos. Dos millones doscientos. El promedio hoy día de una lipaspiración. ¡Cinco millones ochocientos! ¡Cinco millones ochocientos! ¿Por qué cuánto vale? No vale. ¡Cinco! El doctor Valdez lo consulté con el doctor Valdez. ¿Señor? No, no, no. No, pero... Esa cosa, ¿qué la guata? Eso. Sí, pero... No, no, no. No, no. Pero no les paga nada porque ustedes están recas. A ver, ¿cuánto te salió aquí? Eli, ¿cuánto te salió? A ver. Escúchame. ¿Cuánto le doy? Eso sí. Eso vale. Pero un millón seis. Vale un millón. Un millón para la lipos. ¿Cuánto te salió aquí la lipos? Eso es un millón seis. ¿Un millón seis? Sí. ¿Y la paquete con un buen médico? ¿Precio el precio paquete? No, 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 no. ¿La producción benefició los precios? Ah, no. ¿Es el precio? ¡No! ¿Es el precio? ¿De qué punto para los toques? ¡No! ¿Es el precio? ¿Cuánto vale? ¡Echo! Votos. ¿Tres inyecciones de votos? ¡Pocientos! ¿Tres inyecciones de votos? ¡Si las mujeres se ponen de acuerdo! ¡Tres inyecciones de votos! ¡Ayuda tú! ¡No te acerques, Padre! ¡No te acerques! ¡Sí, sí! ¡Ya lo tenía escrito! Ok, tiempo, 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 tiempo. ¿Cuánto dices tú? ¡600! ¿600 pesos? ¡Ya, no, no, no! ¡600 mil pesos! ¡No, Claudio! ¡Ya! ¡Puye, Claudio! ¡No, no, no! ¡Ya, Claudio! ¡No estamos apoyando! ¡Ay, pucha! ¿Quién estuvo más cerca? Tres inyecciones de votos, ¿vale? ¡630 mil pesos! ¡No, no! ¡Vaya a quedar, pero incinerar! ¡No, pero no! ¿Cuánto cuesta? Un implante de silicona de 280 gramos en cada pechuga. Son los implantes. Ah, operación con los implantes. La operación y los implantes de las ganas fuera. Tienes que montarme en los implantes. A ver, muestra, muestra. ¡Muestra! Aquí en cada pechuga. ¡Muestra! ¿Cómo dice May? Tres. Tres millones. Tres millones. Dos millones y medio, dice Claudio. ¿Y qué le costó a él? El valor promedio. ¡Ganado! Tres millones ochocientos mil pesos. ¡Punto para las mujeres! ¿Cuánto vale? Un balón de 45 kilos. Sin soplar, Claudio. Sin soplar. Yo lo tengo claro. Sin hablar atrás. No, no, que la gente... Sí. Señora, por favor. A ver. Señora, por favor, cuide el agua. Tiene que estar soplando acá. ¿Cuánto? Perdón, 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 perdón. Cinco. Perdón, perdón, perdón. Cuatro. ¡Mati! Tres. Dos. Nada, nada, nada. Uno. Tiempo, tiempo. Basta, basta, basta. Los lápices. Los lápices para acá. Para los lápices, porque esto define el almuerzo. Puede haber pelea, puede correr sangre aquí. Pati Maldonado dice que... Treinta y dos. Treinta y dos mil pesos, dice la Pati. Treinta y cinco. Treinta y cinco mil pesos, dice Benny. Esto está muy feliz. ¿Tienes hambre? ¿Tienes hambre? ¿Tienes hambre? ¿Tienes hambre? ¿Tienes hambre? Bueno, la de Watson es un buen mercado hoy. Para comer cositas ricas. Y los demás tendrán que irse a trabajar nuevamente sin comer nada. El desafío Yerko. Termina aquí el balón de cuarenta y cinco, ¿vale? ¡Veintiocho mil ochocientos cincuenta pesos! ¡Ganen las mujeres! 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 ¡Atengan ustedes ya! ¡A trapear! ¡Mira! ¡Toma! ¡La espera, te hostil para ti! ¡Toma tú! ¡Hace tiempo que no siento nada la falta con ti! ¡A lavar! ¡Me despido! ¡Chao, chicos! ¡A lavar! Es uno que ya no podía más de hambre yo, estaba descompuesta. Convídate de eso, de esa manzanita que está sequita al lado tuyo. Me encanta, me fascina. Te sirve bebida, ¿quieres? Ya. ¿La loca? ¿La Marisela? Ah. Cuando habla y dice, ¿qué culpa tengo yo que Marisela sea estupenda? ¿Ya? Con la tercera razón. Bueno, cuando habla en tercera persona, ¿estás loca? No, pero... ¿Por qué yo empecé a estar al garabando? Usted me enseñaron, de verdad. Yo llegué acá, un príncipe a dormir y volvía a callar. Después hablando con ustedes, ¿quién chucha no se agarra las mañas? Claro. Ya. Más o menos. Pero eso es un piquito. Luego de estas intensas horas de trabajo Vemos caras de cansancio Mucho hambre, mucho sueño ¿Cómo ha estado la cosa? Todo, todo Todo junto Todo se tiene una mirada distinta con el trabajo que realizaba el hecho De todas maneras O se pone del otro lado Totalmente ¿Verdad que cambia la mirada? Uno se vuelve mucho más considerado El correr del día ha sido intenso Hemos aprendido cosas, ¿verdad? Sin embargo, lo que viene a continuación Tiene que ver con la participación del experto Porque ha tenido una mirada muy específica sobre ustedes Sobre cómo se han realizado las tareas que se les han asignado Por lo tanto, tiene algo muy importante que comunicarle Nuestro experto Don Rodríguez Te invitamos, Rodrigo A que des el argumento y el nombre de los tres candidatos a ser el primer revante del desafío verde Por su inoberancia en la sección carnicería, Claudio Reyes Tenemos ya un candidato, Claudio Reyes ¿Algo que decir al respecto? Cero, yo nada en la carnicería Con la carne no No te manejaste con el tema No, con el olor a carne que un padre me mata Tomamos al segundo, Rodrigo Por demostrar desgano al inicio de cada una de las actividades Pamela Díaz ¿No te gusta que te den instrucciones? No, sí, sí, la asumo Pero siempre he sido criticada porque como que no demuestro mucho las cosas Claudio Reyes, Pamela Díaz, los dos primeros candidatos Por negarse a la primera instrucción dada Vení Su decisión me dolió ¿Esta decisión? Sí, porque me saqué la chucha El hombre piensa que yo me haga callampo igual, pero no Los bigotes siguen la misma, no me lo corto ni que gane Pero, vení, tú vienes a comprar queso, por ejemplo, y te atiendo a un señor con bigote ¿Le compras igual a él? Es la misma, güeya Lo que pasa es que todos tienen la máscara Así que si había alguna posibilidad de meterme una mascarita acá Y no se veía ni una vea Claudio Reyes, Pamela Díaz y Beni son los candidatos entonces para el desafío vértigo A disputarse el final de esta jornada De ustedes tres va a salir el primer rival para el desafío vértigo Muchachos, queremos invitarlos Que sigan con entusiasmo porque esta experiencia no termina Sin embargo, Rodrigo, tengo algo muy importante que decirles porque tiene que asignar las últimas tareas del día Beni y Claudio Reyes, mesón de informaciones Patricio Laguna, Eli de Caso y May Santa María A la pastelería Patricia Maldonado y Pamela Díaz A la isla de queso Suerte, fuerza y nos vemos A trabajar, señores El experto Rodrigo Tovalina no está muy contento con el trabajo de nuestros famosos Y ya tiene tres posibles candidatos para el desafío vértigo Así es, Alvarito, pero ponga mucha atención porque tengo muchas ganas de brindar con usted Ya, pues brindemos y ¿por qué motivo luchador? Bueno, quiero brindar por esta promoción exclusiva de Tarjeta Jumbo Más y Tarjeta París en Jumbo Ahora por cada 5.000 pesos de compra en vinos Pagando con tu Tarjeta Jumbo Más y Tarjeta París Más solo 990 pesos te llevas esta espectacular Copa Gran Spirit Bordeaux ¡Qué buena idea, Lucho! Además estarás participando automáticamente en el sorteo de 100 increíbles viajes para dos personas En el tren del vino del Valle de Colchagua Eso merece un gran brindis por la nueva promoción de Tarjeta Jumbo Más y Tarjeta París en Jumbo ¡Salud, Alvarito! ¡Salud, Lucho! ¡Salud, Lucho! ¡Lucho, Lucho! ¡Lucho, Lucho! ¡Ay, mi espalda! Jumbo la de esa buena noche, le habla a Benny Me agarró chuchada, pero yo fino, fino, fino ¡Ah, mi espalda! ¡Algo, Lucho! ¡Gracias! Don Álvaro Reinaldo, esta semana tendremos que vivir un día muy especial. ¿Qué más especial, Luis Alberto, si ya tenemos a siete famosos trabajando en el supermercado Jumbo? Bueno, eso es especial, pero hay algo que lo hace más especial y va a pasar este domingo. No me digas, tenemos que trabajar nosotros también allá. No, Palmarito, enchúfate. Este domingo 14 es el Día de la Madre, ¿le queda claro ahora? El Día de la Madre hay que pensar en un muy buen regalo y qué mejor que las ofertas que nos trae Jumbo para ese día. Así es, y además todo para celebrar porque usted ya lo sabe. En Jumbo, la calidad no cuesta más. Nuestros invitados ya están mostrando ciertos síntomas de cansancio y tendrán que hacer todo lo necesario para no ser nominados por el experto. Veamos. Me hicieron y sacaron la ch... Y me sacaron la ch... Igual me castigaron y dije, weón, por los bigotes, me está cagando en todos lados. Solo sé que nace y ni de eso estoy seguro. ¿Solo sé que qué? ¿Te voy a hacer una torta? Ya es una torta de queña vamos a hacer. ¿Ya? Ustedes se van a encargar acá de hacer dos pasas cada uno. Hoy con la séptima octa vez. No me pregunte cuántas veces me he lavado las manos. Un cuarto, sí, un dedo. Un dedo, un cuarto. Sí, un dedo, medio por ahí, como dos dedos. ¿Ya? Un kilo ya sería como cuatro. Caballero, me dijo que no, que me voy a tocar. Que afuera no, afuera no. Ya, pues no me toca el radio. ¿Qué? Un dedo, a ver, 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 a ver. ¿Qué me gusta el guante? Vamos a ver, a ver, a ver, a ver, ¿ok? Es reclamado de que llegaste, cansa, ¿cachai? Me da ni chata, weón. Chata. Si te dicen que tengo que hacer los guantes, te ponís los guantes, comadre. ¿Qué te estoy haciendo? ¿Qué te estoy haciendo? ¿Tú debes hacer todas las cosas que tenemos que hacer? Ya, para. ¿Qué te estoy haciendo? Para. ¿Qué te tiene la culpa? No la tiene el caballero. ¿Cuánto te ha este guante? Mira. Ah, por dentro del revés estará. ¿Te guste una información de dónde está la información? Si somos nosotros que damos información, rechucho. Acá tienes. Ah, perfecto. Los números con los pasillos. Con los pasillos. Ya, listo. Esta es una sobadora. ¿Sobadora? Méteme la mano. Ok. ¿Poco harina? ¿Y siempre al otro lado? ¿Cuándo sé que está lista? ¿El arroz? El arroz está en el pasillo 5B. 5B. Si no lo encuentran, hay búsculo que hay seguro en el otro lado. Por nada. 22. Bueno, le dije, búsculo si no lo encuentran. La hueá ya por ahí. Yo sé que está cadente en esta hueá, pero no sé dónde. Le vamos a agregar un poco de azúcar. ¿Cuánto azúcar, amigo? Son 100 gramos por litro de crema. Se sale increíble esta parte de mi. Mira, 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 mira cómo está tomando puerto. Mira, mira. Ahí es. Qué rico. Los cuadricios faltan tortas afuera. Estamos conversando demasiado. Vamos al tiro. Por favor. Hay una tremenda oferta de queso mantecoso. El precio actual, 1.490 al kilo, y ahora lo tenemos a 899 al cuadro. En síntesis, es más caro. Pero compro igual porque es súper rica la hueá. Repetimos de nuevo, oferta, oferta, oferta. Queso mantecoso, antes, 1.499, ahora 899 al cuarto. En el mesón de los quesos estará la señora Pamela Díaz y la señora Patricia Maldonado. Ofrece de cuarto hasta allá la señora que está atendiendo. Repetimos. Repetimos. Prueba. Prueba. Buenas tardes, señora. No, 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 no. ¿Qué me dice? Se le gusta. Perfecto. ¿Cuánto le damos? Un cuarto. Un cuarto. Venga la movilidad señor, un placer de saludarles. Espero que lo deguste como corresponde. Tenga usted muy buenas tardes. Hay gente que se viene aquí a comer, no compra ni una cuestión, ¿no te pasa eso? Hay gente que viene a tomar, no se va a almorzar aquí. Con las promociones que hay, la gente ahorra. Señorita, diga. Les pido, por favor, si necesitamos comprar, somos acá trabajadores y tienen que pedirle un policía al administrador. ¿Ustedes le pueden avisar? Sí. ¿Cómo va? Sí. ¿Cómo era? ¿D3? Sí. Delta 3, acá le habla Delta 5. Parece que era esta weá con todo esto código. Adelante, cambio. Queremos saber, aquí hay uno empleado acá del boliche acá, y quiere ver si puede, ¿qué quiere hacer? ¿Quiere comprar alguna weá hoy? A ver si usted autoriza, señora. Adelante, cambio. Doctorizado, pero por la caja 37, solamente por la caja 37. Ya, solo la caja, listo, copiado, copiado. Muy amable, adelante, cambio. ¿Cuánto van afuera? Los clientes están reclamando. ¿Cómo era de dos? Este es un abuso, ¿cómo mandan al papa a decorar corte? Y a mí es más tarde de esto. ¿Yo le dejo esta muestra? ¿Sí? ¿Sí? Cambio de instrucciones, por favor, ayúdenle, porque faltan tortas de chocolate. Perfecto. Ustedes escórenla, por favor. Yo me hago la torta de la crema, ¿sí o la cura? ¿Hago la crema? Sí, sí. ¿Qué tal de ese queso? ¿Cuál? De este. Es que quiere probarlo ella. Por favor. Por favor. Así como no, vamos a que pruebe la señora para que se lleve el queso que ella estime conveniente y que le guste. Este es bastante durito, mantecoso, pero no tan blando como ese. ¿Puede ser otro? Vamos a seguir degustando toda la tarde el quesito. ¿A dónde me voy ahí? Pues las clientas, que me mandáis las clientas más fregadas para acá. ¿A quién tengo cartas? No, perdón. ¿Queréis que te veis? Yo te veo. ¿Te veo? ¿Te veo? ¿Por qué no haces tu trabajo tranquila? ¿Por qué no haces tranquila? ¿Queréis que dé la vuelta? ¿Por qué no? ¿Queréis que dé la vuelta? Si no tengo problemas, me vas a dar vueltas y aquí al tiro. Fernando, ¿qué pasa si alguien me está insultando y yo estoy haciendo... No, te estoy insultando hasta la gente. Te estoy diciendo a ti para callao. ¿No me caen la pechina? ¿Vos sos la madre de la boca? ¿Por qué me mandáis clientela que me pide el medio, justo el medio kilo que yo a mí se me... Porque es que ordinaria. ¡Qué ordinaria! ¡Qué ordinaria! ¿Siempre te la sacáis con eso? ¿Te la sacáis con eso? ¿Te la sacáis con eso? Jumbo, la dehesa. Buenas noches, le habla Benny. Supermercado, la dehesa. Buenas noches, le habla Benny. No, la chucha, la supermercado, Jumbo de la dehesa. Y bueno, si me mareo, ¿qué ch** quiere que haga? Con bardeo aquí, ¿eh? Están llamando en todos lados los huevos. Jumbo, la dehesa. Buenas noches, le habla Benny. Estamos en vivo, en directo, representando Jumbo, así que no le puedo contestar como corresponde, señor. Así que llámame después un rato más que le voy a contestar. Me agarró chuchada, pero yo fino, fino, fino. No le pude contestar mal porque estaba representando a Jumbo, así que me mamé la chuchada. ¿Ese queso viene de Puerto Octavio? Sí, señor. ¿Y de cómo se llama el caballero que lo hace? El caballero se llama Juan Luis Rodríguez. Tiene 39 años y nació en Puerto Octavio. Es más, tiene un problema, una piernecita, tiene una persona más corta. Pero es muy buen vendedor de queso y hace muy buenos quesos porque tiene muy buenas vacas. Fernando Méndez, ¿de qué trabaja? Panadería, ¿está haciendo pan en este momento, señora? Yo le pude molestar a los panaderos hasta las 4 de la mañana. Nació su hija. O sea, nueve meses atrás el hombre la bombardeó y ahora nace el niño. Le nació una niña al panadero. Hay que pasarle la llamada como si el con... Ese weón acá es la cara de Jumbo. Imagínate la cara de Jumbo. Está tapado el weón, riendo para abajo. Está en el baño, señor, con la noticia. El weón se va a mear, no tengo culpa. Hagámonos serios. ¿Ya? ¿Ustedes son la cara del Jumbo en estos momentos? La ventana de Jumbo en este momento, la cara de Jumbo en estos momentos. Y no se cortó el vigor. No le vaya a hincar la misma herida. Sienta adentro con el vigor. Don Rodrigo, ¿le puedo decir algo? Lo que pasa es que el caballero pidió 500 gramos justo, pero ella no sabía cortar los 500 gramos y le daba 500 más. Señora me llamó, me pidió un poquitito más. Y ella lo obligó a que él se llevara más de los 500 gramos. ¿Usted sabe...? Yo corté los 500 gramos juntos, señor. La felicito, la felicito. Muchas gracias. Muy amable. La marredina barraje. Al jefe de la marredina. Más fuerte. Rápido. Rápido. Ay, es que no la quiero meter. ¡Cállalo un poquito! Ay, mi espalda. Llena de harina para seguir polvoreando. No, no, eso no se puede porque ha separado dos más. ¿Y a dónde? ¿Dónde la busco? ¿Dónde la toma rompera? Ay, mientras que te voy en la espalda. Está quedando espectacular, ¿eh? Está ahí dejándola, mujer. Cállate, está aquí. Ay, está... Vamos, muy mal así, ¿eh? No puedo quemar, ¿qué te pasa? Es que estas tortas así no pueden salir a la venta. Este, este, las cachas. No, es que así la torta no puede salir. No, 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 es que así la torta no puede salir. No, 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 sí estamos, estamos. ¿Dónde está? ¿Dónde está la vuelta? Ay, no, pues, está atento. No va a querer nada. Me voy a la espalda. Es heavy. Es súper fuerte. ¿Masaje? ¿Masajito? ¿Usted quiere que mi marido venga a matarnos acá los tres? Ay, no tengo que estar así. Y ahí le ponemos un poco de ritmo. Bien, Rodrigo, y no tiene buenas pucas, ¿eh? ¿Quién está ahí? Señor. Le recuerdo que esto es una panadería, no un gimnasio. Pero si me va la espalda en mala ella, estoy diciendo que no puedo más. Si estoy dando lo mejor de mí, si estoy estudiando un poco la espalda, no sé, pero a mí no me gusta narrarte. ¿Estás bien? ¿Estás igualmente? ¿No podés ir de país? ¿Te debes ir a la gente? El cliente siempre tiene la razón. Le recuerdo que está en el área de perecible. Ni siquiera los huevos salgo antes de mal. Si usted quiere darle un beso, salga de la isla de queso y le da un beso. ¿Entonces me equivoqué? Sí. Mi culpa, por mi culpa. Tranquila. Por favor, señora, tenga la amabilidad, un placer de saludarla. Amorosa. ¿Hay dónde perderse? La mamela se va en la bola de la niña bonita, modelo, coqueteada con los clientes, ¿cachai? Entonces no, no tiene seriedad para trabajar. La verdad es que ella está parada ahí todo el rato mirando, sin hacer nada, ni siquiera entregarle un queso. Pero bueno, hay que entender la edad y el peso también. Es algo que importa. Quiero ver el resultado de su primera torta. ¿Usted la compraría? No. ¿La puede hacer de nuevo, por favor? ¿Y esa torta también la hizo usted? ¿Y esa también? ¿No puede estar ahí? ¿Cómo la vamos a hacer a alguien? No está en condiciones de ponerlo a la venta. Déjela para la merma, por favor. ¿Cómo de la torta, Patricio? No está muy pareja la espátula. ¿Esta la hizo usted? Sí. ¿Esta sí? No, esta la hizo de nuestro jefe, nuestro jefe. No, no, no. Esa la hice yo, pero esa torta la había hecho mal, ¿ah? La está haciendo de nuevo. Me parece muy bien. Es un regalito, mi amor, mire. ¿Quién es esta torta? Es una torta alternativa. Lo que pasa es que... Oye, no, pues si eso no se puede hacer. No se pueden meter los dedos ahí al chocolate. No, no, no. Esto está chistante, pero yo. Pero aquí no tocaba nada. Vamos, vamos mejor. Vamos, vamos, vamos. La idea es que lograran algo mejor. Todo lo que es torta va a la merma. Le pondría un 3,5. ¿Alguna información, señorita? Si tú haces un pregunte, no más pregunte. Conocemos completamente el Jumbo. Si usted quiere, lo mandamos al tiro donde quiera. ¿Dónde está la Kinomoto? ¿La qué? La Kinomoto para Chuchi. La Kinomoto para Chuchi. ¿Será que te equivocaste del supermercado? Esto tiene que ir en Automotor Center, porque la Chuchi es una moto japonesa. Vamos a hacer una mención de fruta y verdura, que los huevos tienen que saber. Estimado cliente, no se olvide, hoy la sección de fruta y verdura tiene un descuento del 12%. Recuerde, Jumbo, la calidad no cuesta más. Y los quesos hayan de las minas bonitas. Chieso, compre queso en quesería. Donde venden queso, la tendrá la Pamela Díaz, la Patricia Maldonado. No, es muy carepada, es muy fresca, está como piróloga. Se mete en la vida de los demás, pues. Si no tiene derecho de meterse en la vida de los demás, yo me meto en la parte profesional. Ahí les pego a todos. Esa es la diferencia. La verdad es que profesionalmente puedo decir muchas cosas. Personalmente la verdad es que mejor prefiero omitir lo que podría decir porque podríamos tener un problema con la señora Patricia. Falta seriedad. Un par de clientes llaman a legado porque ustedes no saben dónde están los pasillos. Uno que se preocupe del teléfono y el otro de la radio. Gracias, jefe. Pude chuchada todo el día, ¿eh? No recibo todavía ningún cumplido y me saqué la c*** en esta c***. Dice que no somos serios. P*** que... Qué poco objetivo, ¿no? Hemos puesto una seriedad tremenda. Acá somos la cara nosotros del jumbo con sonrisa porque no podemos ser afligidos. Si no llegan los hueones con la cara de afligido, van a pensar que acá lo estamos cagando. Entonces, aquí en 10 minutos nacieron guagua, los hueones querían hablar con panadería. Un drama total, hombre. Entonces, bajamos precios, subimos precios, metimos ofertas. Aquí están todos mareados los hueones. ¿Podemos mandar una oferta de nueva que no hay? Así los hueones buscan todos y no la encuentran. Me dejó las cañuelas aquí a dolorir a las carretillas de tanto reino. Hubo una persona así, yo te aseguro, te afirmo que el supermercado aquí era en tres días. Creo que lo hizo mejor él que yo porque yo hablé pura hueá. Así que yo creo que él lo hizo más serio, habló bien, atendió bien a los clientes. Pero si yo compara un supermercado como el Departamento de Informaciones, no lo pondría ni cagando. Ladies and gentlemen, a contar de ahora tendrán que jugar en forma individual porque estamos frente a nuestra competencia TAM. Y premiará al ganador de esta prueba con dos pasajes en clase ejecutiva, ida y vuelta en ese orden, ida y vuelta después, nada menos que a Recife, Brasil. Y la prueba la explica mi compadre Luis Alberto Jara Cantillano. Les voy a entregar una tarjeta cada uno al interior de esa tarjeta. Hay siete precios de productos determinados en un orden correlativo. Lo que ustedes tienen que hacer es dirigirse a las distintas autoconsultas que están dentro de Jumbo y verificar en un carro de mercadería el producto determinado. Hasta cumplir los siete productos que ahí se indican. Una vez que lo cumplieron, van a la caja 34, los vamos a estar esperando con Álvaro, para verificar si el primero que llegó es el ganador. Chicos, ¿está aclarada la prueba? Sí. ¿Sí? Ok. Les deseamos la mejor de las suertes. Llegar el más mejor. Comienzan desde ahora, ya. Se ve. Ahí. ¡Corre! ¿Cuánto consulta? ¿Dónde está? ¿Dónde está el otro? Yo no estoy para tu escuela. No, y el mío dice para sí. Número uno, número uno. Otro de fuego. Y ese. Ah, era así, con el chenso humano. Me dejó el bolso. Y ahora. Y ahora. Sí, voy a tomar algo aquí. ¿De qué? 700 ¿Dónde se pone el código de rebarra aquí? ¿Y cuál es el yumbito? ¿Dónde están? 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 ¡A la mierda! ¡9, 90! ¡Ven, ven! ¡Corre! ¡Ay, llegó el parco! ¿Qué va? Sí, la última No puedo hablar si corrí con un enfermo ¿Quién ganó? ¡Dame ahí! Vamos a verificar si los precios son los correctos Producto número uno El precio es 1,390 ¡Correcto! 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 Acá viene otro Producto de la tarde de la noche Vale 179 pesos Está correcto Y por lo tanto Patricio Laguna Se hace ganador de los dos pasajes A Recife En casa para acá Para la Guadalajara Y lo recibe Patricio Laguna Con el aplauso del público ¡Felicidades! ¡Arrecife! ¡Fato Laguna! Ganador de la prueba TAM En esta oportunidad Y ustedes también Aprovechen esos espectaculares Aviones Airbus A330 Que tiene TAM En una extraordinaria clase ejecutiva Que no solamente lo lleva a Brasil También a Nueva York Miami París Asientos Que se requieren hasta 180 grados Disfrute de esa gran comodidad Sentir que desde el primer momento Te reciben con alfombra roja Es prepararse para una experiencia De servicio superior Déjese llevar por TAM A bordo de los nuevos y cómodos Airbus A330 Disfrute del servicio único Que la ha convertido En la compañía líder del mercado brasilero Volando a 70 ciudades en Brasil Además de París Y Nueva York TAM Usted nació para volar Bueno, los rostros denotan Que ha sido un día largo, agotador Los felicitamos por el esfuerzo que han hecho hasta aquí Pero ya ha llegado el momento de las evaluaciones Ya ha llegado el momento de saber primero En primer lugar Quien va a ser el invitado o la invitada del programa Inmune Que no tiene ningún riesgo de eliminación En esta etapa del programa Por su responsabilidad y compromiso El inmuno es... ¡Eli de Caso! ¡Bien! 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 Soy muy desgraciado. Es que es muy ordinario, por favor, échenlo. Buenos días. Permiso, les tengo la grata noticia, que ya hay que levantarse, chiquiña. Chicos, en medio de la más tenemos que ir a la nominación. ¡No estoy! ¿Dónde le levantaría? Sí, señor, de mañana no hablo ni una hueá, hombre. Acuérdate. ¡Ay, no! Mucha luz, mucha luz para despertar. El venido despertando es más feo todavía, hueón. Cinco y medio. ¿Tú es que ando a dormir hasta ahora, su? La aire se puso a tapones porque yo no lo dejé a dormir. Ah, hola. O sea que está despierta, juega, habla y habla y durmiendo igual. ¿Despierta bonita, mira? Sin nada. Sin nada. A ver, para tú, Rey. Tiene como tres kilos de maquillaje. Tú, Rey, no se arreglamos mucho porque dice que antes de las diez no habla. Y son veinte para las seis. Estáis cagando. Cuando estemos en el estudio, sé que llegamos. Ah, tú llegaste, pero yo sí llego. ¿Te imaginas maquillaje y todo? La diferencia. El maquillaje hace milagros. ¿Cómo no me voy a arreglar? ¿Cómo vas? ¿Si no dormí ni una cosa? Bueno, antes de irnos a descansar, quedó establecido que la inmune es el y de caso. Y nuestra primer rival para el desafío vértigo es Pamela Díaz. Han tenido la noche o parte de la noche para tomar una decisión muy importante que queremos conocer ahora en su propia voz. Por lo tanto, vamos a comenzar preguntándole a Pamela cuál es su argumento y quién es la persona que es candidata a ser tu rival. Creo que por el desempeño de algunas pruebas y por el hecho de que le cueste un poco a lo mejor hacer o trotar o alguna cosa por el porte, creo que esa persona la tengo ya nominada. ¿Quién es? Penny. Penny. Un voto para Penny. Vamos a continuar la votación con Claudio Regis. Por su disparo sentido del humor, porque a ese anda muy enchufado y otro rato anda como muerto en vida, mi compadre. ¿Quién? Penny. ¿Patricia Angelica? Yo la verdad que tenía mi voto, pero lo voy a cambiar en este minuto, porque creo que ha sido sumamente irresponsable en su trabajo, tal vez ha sido sumamente lacho por las clientas, lo que me parece más irresponsable, y porque también ha tenido algunas lacherías con nosotros, sus compañeras de trabajo. Voto por Claudio de todas maneras. Claudio Reyes, Penny, quien tiene dos votos para ser el próximo rival, es quien tiene que dar su argumento y luego su votación. Mi amigo que mencionó que le hubiera gustado llegar al final con la Pamela. Claudio. Claudio Reyes, Penny. Tu argumento y el voto. Ya, porque yo pienso que se va a mañear un poquitito más en la posible prueba que tiene que hacer, por su altura, y porque es como medio así, que a ratos lo hace bien y a ratos más o menos, Penny. El tercer voto para Penny le corresponde ahora el turno a Patricio Laguna. En realidad todos trabajaron bien y la convivencia es perfecta, yo creo que por Penny. Estando esto ya completamente decidido, sí, nos corresponde escuchar la votación de May Santamaría. Yo creo que para seguir un poco la línea que llevamos, creo que se me ha hecho muy fácil, voy a tener que elegir a Penny. No, no, Penny, Penny, soñaron todos con Penny esta noche, cinco votos para Penny, dos votos para Claudio Reyes. Por lo tanto, el desafío vértigo estará integrado por Pamela Díaz y Penny. Penny, por favor, y Pamela, acompáñenos a este lado. Queremos saber ciertamente sus impresiones, Pamela, por favor, a mi lado. ¿Era el rival que esperabas, Pamela? Sí. ¿Era el rival que esperabas? ¿Por qué? Porque ya habíamos hablado con las chicas. ¿Qué piensas tú de la votación de tus compañeros de Penny? No, no, me cagaron los hueones, yo no tenía idea, pensaba que era una hueva más repartida, pero puta, están todos en contra mí o los conch***, pero igual lo quiero. Bueno, después de este momento de relajo y de sinceridad de Penny, le deseamos suerte una vez más a los dos, pero ahora van los siete a compartir un exquisito desayuno que nos tiene preparado Jumbo, mientras preparamos entonces la prueba final de este desafío verde. ¿Dónde se enfrentan? Pamela Díaz y Penny. Ahí, por favor. No, 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 yo sentí el pescado más fuerte que es la carne. Aunque la carne sea fresca, tiene un olor de soldado. ¿Cachai que este huevado mío de oro está más enchufado que antes? ¿Qué hacemos? Soy muy deligraciado. Estoy increíble. Pero yo aguante por él. Es que es muy ordinario, por favor, échenlo. Es muy ordinario, bueno. Échenlo, por Dios. Vamos a reivindicar a Penny. Pucho pecado, Penny. Y bien, ya estamos en el punto de partida de este desafío vértigo Compite en Pamela Díaz, de color amarillo Designada por el gerente de acá de Jumbo, la dehesa Contra Benny, color rojo Designado por la mayoría de sus compañeros ¿En qué consiste la competencia, Luchito? Bueno, están ubicados en un lugar estratégico de Jumbo, la dehesa, como dice Álvaro Y van a ubicarse en dos carros Los van a tener que conducir a lo largo de un pasillo En este pasillo están ubicados 15 argollas Que ellos tendrán que embocar con esta barra que ustedes ven Que tiene una altura aproximada de 3 metros Quien emboque la mayor cantidad de argollas al llegar a la meta Será el ganador de esta prueba En caso de empate, el primero en cruzar la meta final Será el ganador de este desafío vértigo ¡Desde ahora, ya! ¡Dios, vengan a esta hueá! ¡Gracias! 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 ¡Llego! ¡Vamos a ver ahora! ¡Vamos a esperar a la Pamela! ¡Sin chocar! Señoras y señores, ambos rivales han llegado a la meta. Los felicitamos. Y los felicitamos a ambos porque es una prueba muy especial, de mucha motricidad fina. Y, en fin, vamos a comenzar a contabilizar. Vamos a partir por las damas. Las argollas de Pamela son una, dos. Muchas gracias. Señoras y señores, ambos rivales han llegado a la meta Los felicitamos Y los felicitamos a ambos porque es una prueba muy especial De mucha motricidad fina Y en fin vamos a comenzar a contabilizar Vamos a partir por las damas Las argollas de Pamela son Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve argollas Uno, dos, tres rojas, cuatro, cinco, seis, siete, ocho rojas Contra nueve de Pamela Por lo tanto, ha ganado Pamela Y el primer eliminado, todos en este sobrío vértigo de esta semana es Benny Pero Benny, igual anduvo muy bien Si me hubiera votado la última Y por supuesto como cuando se adelantó y todo Dije va ganando Y yo me retrocedí a buscar las que me saltaban Pero por suerte gané No, no es mala suerte, uno tenía que perder Fue muy simpático el juego, es cuestión de reflejo Yo lo hice bien, así que se quedaron los otros seis Ojalá que le vaya bien, que ganan todos los premios Y yo me voy a la chucha nomás Pero igual lo pasé muy bien, chao Muy bien, y así estamos llegando al final de un nuevo capítulo de Vértigo Extreme Queremos agradecer especialmente a Supermercado Jimbo Y por supuesto, a todos los trabajadores Que nos acompañaron durante toda esta jornada Y a usted que está en la casa, su sintonía, el barito Y a todos los dejo invitados para mañana martes a las once y media de la noche A un nuevo capítulo de Vértigo en la calle Muchas gracias y hasta pronto Buenas noches ¿Qué nota debe obtener en la tercera prueba para que su promedio final sea un 5,1? ¿Qué tiene un gato? Un imperio, una alfombra y que esté acá en el estación central Vamos chiquillos, yo soy modelo, pero ustedes no, coño ¡Vamos! ¿Cómo se llama el chopo? El chopo padre ¿A quién? ¿A quién? ¿No hay gas que se puede ir a un local aquí? A cambio de este refuerzo, me tengo que poner el cabello A ver, también, pues yo te dije Si yo te dije, pues ¡Vamos! 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 ¡Pedalea, pues, mierda, vos! ¡Pedalea a él y ponle las patas, no, ah! Llevo todo el peso yo, pues, de 300 kilos ¡Pedalea, que nos ayude para Vértigo! ¡Tení tiempo, puta! ¡Manejanos este triciclo! ¿Vamos, queramos? ¡Vamos, son aerógrafos! ¿A terminar? ¡Vamos! ¡Vamos, jefe! ¡Guarda, guarda! ¡Guarda, guarda, guarda! ¡Anda mirando, pues! ¡Guarda! ¿Me regalaría un botón, señor? ¿Me regalaría un botón? ¿Se ha quedado sin botones? Ahí está Miren los pasajes que tienen guardados Busquen desde donde salen los buses Turbuja, Viña del Mar ¿Titular central, Pati? ¿Titular central, tú?